Yo quiero andar por la fe, con mis ojos en el Señor Descansando en las promesas, sabiendo que Él es fiel Sus manos escondidas no están más extendidas para ayudar Yo decido en Él confiar Yo quiero andar por la fe, con mis ojos en el Señor Descansando en las promesas, sabiendo que Él es fiel Sus manos escondidas no están más extendidas para ayudar Yo decido en Él confiar Sé que tú puedes abrir el mar para librar Sé que rasgas el cielo solo para ver de sí Yo no sé cómo lo vas a hacer Pero sé que tú puedes llamar a existir Aquello que no existe Fiel, nuestro Dios es fiel 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 Yo quiero andar por la fe, con mis ojos en el Señor Descansando en las promesas, sabiendo que Él es fiel Sus manos escondidas no están más extendidas para ayudar Yo decido en Él confiar Sé que tú puedes abrir el mar para librar Sé que rasgas el cielo solo para ver de sí Yo no sé cómo lo vas a hacer Pero sé que tú puedes abrir el mar para librar Pero sé que tú puedes llamar a existir Aquello que no existe Fiel, nuestro Dios es fiel Fiel, nuestro Dios es fiel Fiel, nuestro Dios es fiel Nuestro Dios es fiel Fiel, nuestro Dios es fiel Yo no sé cómo lo vas a hacer Pero sé que tú puedes llamar a existir Aquello que no existe Yo no sé cómo lo vas a hacer Pero sé que tú puedes llamar a existir Aquello que no existe Tú eres fiel 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 Tú eres fiel